Buenas tardes. Gracias por unirse a la Iglesia Católica All Souls en Sanford, Florida para esta celebración. Este fin de semana observamos el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Nuestro celebrante es el reverendo Ken Meigs, asistido por el diácono Ueni. Esta Santa Misa es por la intención especial para los sacerdotes de nuestra parroquia. Por favor, pónganse de pie y vean hacia la entrada principal de la Iglesia para nuestro rito de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que impresionaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz, langamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición esto, Ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del Cielo, Él que vive del reino contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hijos de Israel, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, clamando, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfajé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles, Vayan al pueblo que ven allí enfrente, al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita, y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él, y los que lo seguían, gritaban, ¡Hosana, viva el hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, ¡Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Amén. Amén. Los hijos de Israel, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, clamando, ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! Del Señor es la tierra y cuánto en ella existe, del Señor es el mundo y todos sus habitantes, porque Él los cimentos sobre los mares, Él lo consolidó sobre los ríos. Los hijos de Israel, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, clamando, ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá habitar en el recinto santo? El que tiene inocente en las manos y limpio al corazón, el que no pronuncia mentiras ni jura con engaño. Los hijos de Israel, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, clamando, ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Oramos. Dios, todo poderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y pasara en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos, veniño, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloria resurrección. Él que vive de reino contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces, dijo Isaías, El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto le quiere. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifiquenlo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo por nosotros, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso, Dios lo engrandeció, y le concedió el nombre, sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes, y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado, y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes, y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moa su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el hijo del hombre va a morir, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino, y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor, y se despecerarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro les replicó, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro les replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y vengan conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra, y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y orren, para no caer en la tentación, porque el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, Duerman ya, y descansan. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Lévántese! ¡Vamos! Ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. ¡Apréndanlo! Al instante, se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús, sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote, y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, la espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él podría ahora mismo a la disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma, ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumo sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron, Esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Hablas femado, ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, ¿Adivina quién es el que te ha pegado? Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo, No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el Zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí, También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento, No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. En aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo, Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, ¿Y a nosotros qué nos importa? Ay, a tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio a algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato. ¿Quién le preguntó? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. ¿Tú lo has hecho? Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, Pilato sabía que se lo había entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos, Crucifícalo. Pilato preguntó, Pero, ¿Qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simeón y lo obligaron a llevar la cruz, a llegar a un lugar llamado Golgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho, Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz, Ele, Ele, Lema sabachthani, ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de gran temor y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpio y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas al frente del sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que ese impostor estando aún en vida, dijo, a los tres días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta celebración, a esta inauguración de nuestra Semana Mayor, la Semana Santa. Y más que prácticamente reflexionar el Evangelio que ya todos sabemos, que es la voluntad del Padre la que se vino a realizar aquí, vamos a tomar algunos puntitos de reflexión sobre la lectura que leímos refiriéndonos al Domingo de Ramos, cuando Jesús entra triunfante a la ciudad de Jerusalén. y yo quiero tomar algunas frases para desarrollar un poquito la reflexión del día de hoy que nos está iniciando esta Semana Mayor, a esta Semana Grande, a esta Semana Importante, a esta semana que hemos estado esperando desde hace 40 días, preparándonos en oración, en sacrificio, preparándonos con mucha devoción, preparándonos con viacrucis, preparándonos con coronillas, preparándonos en el silencio de nuestro hogar. Y voy a comenzar con una parte de esa escena hermosa cuando Jesús está enviando a sus apóstoles. Lo que le tiene que decir los apóstoles a los dueños de un burrito y a una burrita, el Señor los necesita. Jesús envió a los apóstoles porque él necesitaba un burrito y una burrita, pero ¿qué rey entra a una ciudad en un burro? Eso es algo que yo me puse a pensar en casa cuando estaba reflexionando la lectura de hoy. ¿qué rey pide prestado un burro? ¿qué rey? ¿qué clase de rey es ese que va a entrar a una ciudad? Pero me gusta cuando el Señor le dice dile que el Señor los necesita y ¿sabes qué hermano? Eso es un mensaje para ti y para mí que nos está diciendo el Señor te necesita a ti, te está llamando a ti, el Señor te necesita. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuál será tu respuesta? El Señor te necesita. ¿Cuál va a ser tu respuesta al Señor ante ese llamado tan claro y contundente que Él te está dando? El Señor te necesita a ti. ¿Qué has hecho durante este tiempo encerrado en tu casa porque el Señor hoy te está diciendo el Señor te necesita? ¿Todavía no has hecho nada? ¿Todavía estás encerradito? ¿Todavía te sientes triste? Quizás hasta depresivo el Señor te necesita. Es un llamado que Él te hace hoy Él te necesita a ti Él me necesita a mí. El hecho de que el Señor nuestro Señor haya entrado a la ciudad montado en un burro se ha convertido para los grandes y poderosos en una ironía. ¿Por qué? Porque Él es Rey y eso es humillante para un Rey. ¿Dónde están las carrozas de oro? ¿Dónde están los sirvientes? ¿Dónde están los mayordomos de ese Rey? ¿Dónde están? Él simplemente entra montado en un burrito. ¿Qué clase de Rey es este? Tenemos que seguir preguntándonos ¿Qué tipo de Rey es ese? Me encanta la reacción de la gente. La gente extendía sus mantos por el camino, cortaban ramas de los árboles y los tendían a su paso. Hermano y hermana que me escuchas y que me ves hoy Cristo no quiere grandes procesiones ¿Se acuerdan de esas grandes procesiones de nuestros países? Sobre todo nuestros países latinoamericanos ¿Se acuerdan de esas procesiones? ¿Se acuerdan de esas procesiones inmensas llenas de gente? Hoy Jesús no quiere esa procesión Hoy Jesús quiere que tú cortes algo pero no una rama verde eso es simbólico Él quiere que tú cortes algo de tu vida Él quiere que tú cortes el pecado Él quiere que tú cortes algún vicio Él quiere que tú cortes alguna tentación Él quiere que cortes alguna enfermedad que tú tienes Él quiere que cortes esa soledad que tú sientes Él quiere que cortes ese desconsuelo que hay en tu vida Él quiere que cortes eso y se lo tires en el camino para que el burro lo pise para que eso sirva de sostén a Jesús para caminar sobre eso porque eso fue lo que llevó a Jesús hasta la cruz nuestras miserias nuestras dificultades nuestros problemas nuestros pecados eso tira eso corta eso simbólicamente llevaremos ramas qué bueno pero cuáles son las cosas que le vas a tirar realmente a Jesús sobre el camino ahí viene el rey que le vas a tirar sobre el camino tu falta de fe tu falta de amor tu falta de caridad y la reacción de la gente es increíble gritaban Osana viva el hijo de David ya llegó el que tanto esperábamos pero realmente esa gente sabía quién estaba pasando o entrando a la ciudad de Jerusalén realmente lo sabían no lo sé la cosa es que le gritaban qué alegría Osana hoy es un día especial hoy nosotros tenemos que gritar Osana que viva el hijo el hijo de David el hijo de Dios el Mesías el Salvador más me impresionó la pregunta de algunos y quién es este imagínense eso que alguien está entrando a tu pueblo y de momento todo el mundo le está gritando viva y tú dices pero quién es a veces reaccionamos de esa manera no sabemos quién es el que está pasando por frente a tu casa no sabemos quién es el que está tocando a tu corazón la respuesta más sorprendente este es el profeta Jesús yo no sé hermanos pero yo no creo que lo hayan reconocido realmente él es el profeta hermanos él es él es más que un profeta él no es simplemente un profeta es nuestro Mesías es nuestro Salvador es nuestro Dios con nosotros él es Jesús de Nazaret que vino a morir por ti y por mí para dar su vida por ti y por mí a derramar su sangre por ti y por mí no simplemente fue un profeta pero cabe preguntarse hoy quién es Jesús para ti ahora mismo desde ese rinconcito de tu casa quién es Jesús para ti en esta eucaristía tan maravillosa y tan especial ofrécele al Señor tus flaquezas tus pequeñeces tus faltas de respeto tus faltas de amor y pídele al Señor que te dé fuerza que te dé valor que te llene del Espíritu de Dios para vivir intensamente esta semana santa pero con intensidad hermano con ganas ay diácono estoy encerrado ay diácono no puedo hacer nada mentira y más mentiras excusas para no hacer nada puedes hacer mucho ve al balcón de tu casa siéntate en una silla reza el rosario mira el cielo y da gracias a Dios pero hoy sobre todo da vivas al Señor porque está pasando frente a tu casa que Dios te bendiga Padre todopoderoso Creator del cielo y de la tierra todo lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo y el único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero encedrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las restrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y la Dora de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y lo que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén lleno de compasión por la muerte del Señor en la cruz oremos por aquellos que más lo necesitan por nuestra Iglesia para que en la semana más santa entre todas las semanas confesemos ante el mundo que Jesucristo es el Señor oremos al Señor por la tierra santa para que haya paz y justicia y por todos los cristianos perseguidos en cualquier lugar oremos al Señor por los científicos profesionales de la salud funcionarios funcionarios públicos y todos los que están sirviendo al bien común en este momento difícil e incierto para que estén llenos de sabiduría comprensión y fortaleza oremos al Señor por aquellos en nuestra parroquia que están enfermos y sufren para que sean consolados y experimenten la presencia sanadora de Dios oremos al Señor te rogamos por aquellos que han muerto para que puedan descansar en la paz de Cristo hasta el día de la resurrección y los que lloran sean consolados oremos al Señor te rogamos por los sacerdotes de nuestra parroquia por quienes esta misa se ofrece oremos al Señor te rogamos por nuestras necesidades que solo Dios conoce y están en lo profundo de nuestros corazones oremos al Señor te rogamos escuchen las voces de tu pueblo oh Dios de amor y misericordia derrama tu amor y misericordia sobre todos los que te buscan con corazón sincero te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo quien el Señor por los siglos de los siglos Amén Nuestro canto para el ofertorio es el número 390 junto a la cruz cuando el Señor va a la muerte junto al Señor estás tú lloran tus ojos de madre lloran mirando junto a la cruz pero tú junto a la cruz olvidas el dolor y no estás en tu mirar la fuerza del amor pero tú junto a la cruz olvidas el dolor y nos das en tu mirar la fuerza del amor Virgen que sufres y lloras junto a la cruz tu dolor Dime Dime si ves a los hombres o solo ves al Señor pero tú junto a la cruz olvidas el dolor y nos das en tu mirar la fuerza la fuerza del amor pero tú junto a la cruz olvidas el dolor y nos das en tu mirar la fuerza del amor oren hermanos para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe a tus manos de este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón aunque no lo merecemos por nuestras obras por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor dimos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es en tu vez de liberar y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo nuestro Señor el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo Santo, 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 santo santo es el Señor Dios del universo llenos de sonar en el cielo y la tierra de tu gloria bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabado la cena tomó el calis y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos porque este es el calis de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es al ministerio de la fe anuncia anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús ven señor jesús así pues padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el calis de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se duvieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así camaría la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos gloria amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedida de la paz y de la unidad, tú que vives en reino, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitaros a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que etres mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Oh, Señor, que consuelo saber que me amas. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, que has querido servir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. En nuestro tiempo después de la comunión necesitamos acto de comunión espiritual. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo en este momento recibirte sacramentalmente. Entra, al menos, espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno totalmente a ti. No te permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Cancédenos, Señor, llegar por medio de tu resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Anuncios. Los anuncios durante esta semana. Nuestras misas dominicales están disponibles en línea a las 9 y 30 de la mañana en inglés y 2 y 30 de la tarde en español. Nuestras misas diarias también están disponibles en línea. El boletín ahora se proporcionará por correo electrónico y lo verá en el sitio web de la parroquia. Consulte también el sitio web de la parroquia en allsoulssandford.org para obtener misas en línea de información actualizada. Si tiene preguntas o inquietudes, puede llamar a la oficina parroquia al 407-322-3795. Les pedimos, por favor, que se registren en Flood Notes y obtenga acceso inmediato a las últimas noticias e información. All Souls We Share es un programa de donativos en la Iglesia Católica All Souls con la conveniencia de dar en línea. Comuníquese con la oficina parroquial al 407-322-3795 si tiene alguna pregunta. Los estantes de la despensa de alimentos de San Vincent de Paul se están vaciando rápidamente debido a la necesidad de reabastecer y evitar la contaminación. Estamos pidiendo humildemente su generosidad mediante la donación de tarjetas de regalo de alimentos y donaciones monetarias para que podamos comprar alimentos a granel directamente de la tienda. Las donaciones pueden enviarse por correo a San Vicente de Paul Iglesia Católica de All Souls 301W Calle 8, Sanford, Florida 32771 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinen la cabeza y rueguen por la bendición de Dios. Dios y Padre nuestro, me recomendar a esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden irse en paz. Damos gracias a Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!